¡Papá, espera! ¡Madre mía! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Papá! ¡Alto, alto! ¡Papá, papá, papá! ¡Madre mía! ¡La tarta! ¡Ay, Dios mío! ¡Puedo arreglarlo! Hola. Sí, necesitamos otra tarta. ¿Cuánto será el recargo de urgencia? Vale. ¿De verdad necesitamos una tarta? Sí, pagaremos el recargo de urgencia. Vale, gracias. Ya estoy preparado. Vale, un poco menos de presión. O un poco más, no importa.